En Itaibaté, provincia de Corrientes, Catalino Jiménez te espera para pescar los grandes trofeos del Alto Paraná. Cuenta con 4 embarcaciones tracker con fuera de borda de 4 tiempos. El servicio incluye salida de pesca, lancha, guía, carnada, también si querés, equipos de pesca y cenuemos. Cuenta con cabañas en la isla con excelente servicio. Comunicate con Catalino Jiménez al más 54 93 781 608 498 o visita su Facebook Catalino Jiménez. Los trofeos del Alto Paraná te están esperando junto a este experimentado guía de pesca.